Hoy estamos de manteles largos aquí en Mimi Contigo porque está con nosotros vía Zoom una de las actrices más hermosas, emblemáticas, icónicas de este país una mujer luchona, una mujer guapísima además y yo me lleno la boca de orgullo de decir que es mi amiga ella es Lucía Méndez, bienvenida queridísima Lucía Hola mi amor, muchas gracias por invitarme a tu programa así que estás teniendo un absoluto éxito Mimi tienes una muy linda esencia y yo creo que eso es lo que pega en la gente, en el público por eso estás teniendo tanto éxito porque tu manera de ser es muy bonita Qué linda mi reina, qué linda, sabes lo que te quiero y tú siempre tratando de darle lo mejor a tu público te estrenas como conductora en un canal digital en una de estas plataformas, cuéntame de eso te estrenaste ayer, ayer se estrenó tu programa Ayer se estrenó, tuvimos un éxito maravilloso tuvimos realmente, de verdad que yo nunca pensé que la gente fuera a responder así que les gustara la manera en que conduzco pero la manera en que platiqué con Frida las cualidades que ella tiene viste todo lo que piensa para la disciplina de tener una familia, de tener sus hijos son muchas cosas muy padres que realmente descubrimos de ella y me encantó, me encantó platicar con ella porque la conozco desde niña se agarraba almohadazos con Pedro Antonio ya te imaginarás las almohadas, las plumas por donde andaban, pero la verdad que yo la quiero mucho quiero mucho a todas las finales, a toda la final a la Guzmán, a la Pasquel, la adoro entonces es una familia que quiero mucho más sin embargo, ella abrió su corazón abrió lo que ella siente, su madurez la sentí muy bien, la sentí contenta también a ti te tocó una época bien difícil donde tú eras la mujer más deseada de este país la más guapa de este país la más famosa de este país ¿sufriste alguna vez algún acoso? ¿sentiste que alguien te faltaba al respeto y que tú te sentiste vulnerada y que querías agarrar a trancasos a alguien? la verdad no, Mimi yo creo que yo no era su tipo yo creo que a ellos no les gustaba o algo porque tuve muy buena suerte de tener grandes productores en mi vida entonces muy rápidamente triunfé rápidamente me fui haciendo un lugarcito en este medio y creo que yo tenía un carácter fuerte yo no era de que alguien me faltara respeto me lo cacheteo, comadre no puedo decir más feo y aparte eres grandota estamos en televisión ¿me entiendes? oye y además ahora de que eres conductora que tienes tu canal que te va a ir sensacional que te está yendo como siempre te ha ido de bien también estás de estreno musical cuéntanos que estás estrenando sencillo y que bárbara porque en esta época estrenar sencillo no está tan fácil cuéntanos pues se llama Se te acabó tu fiesta eso es todo y la hice porque es una canción para la diversidad domingo le puede pasar al hombre a la mujer a la comunidad gay a un chino a una gente de color que cuando te maltratan o cuando ya no quieres estar con alguien pues entonces nada más le dices tú no vales nada vete a la fregada te cuento hasta tres uno, dos, tres para que te largues de aquí y creo que se te acabó tu fiesta embarca muy bien todo lo que en un momento determinado queremos decir pues querida Lucía como siempre es un placer ya sabes que esta es tu casa cuando quieras venir a platicar aquí echamos el chal el chisme como siempre lo hemos hecho gracias gracias de verdad te quiero te admiro te mando un abrazo y todo el éxito en estas nuevas aventuras un beso te quiero amiga un abrazo y muchas gracias tus palabras siempre tan linda con esa esencia con ese carácter con ese ánimo esa energía que tú tienes que realmente nos encanta a todos gracias felicidades igualmente querida te mando un beso y ya sabes que te quiero besos a la familia abrazo un beso a todo el público y gracias por su apoyo un aplauso gracias gracias